... ... ... ... ... ... ¡El que sigue! ¡El último! ¡Ya vamos! ¡Unos de todos! ¡Y con este va tres de tres! Control, aquí Delta. Responda. Te escucho, Delta. Alto y claro. Todos los sembradores están neutralizados. Ahora vamos a la ubicación de Alpha. ¡Qué buenas noticias, Delta! Esperen a Alpha. ¡Aquí, Alpha! ¿Dónde diablos están? ¡Earth! ¡Carajo, hombre! ¿Dónde estabas? El pelotón Delta está en la casa de los soberanos. Cambio. ¡Eso es genial! ¡Unos troicas nos tienen acorralados en tu tejado! ¡Cambio! ¡Entendido! ¡Esperen ahí! ¡Acabaremos con ellos! ¡No vamos a ninguna parte, señor! Delta afuera. Busquen a esos troicas. ¡Enemigos! ¡Sepárate! ¡Aquí vienen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso tiene que doler! ¡Ven a esos trocas! ¡Casi no te sostienen! ¡Ahí están, hombre! ¡Sí! Alpha, tenemos a la vista su ubicación. ¡Nos gustaría tener sus municiones aquí y ya! Afirmativo. Delta afuera. ¡Me la llevaré! ¡Aterasuelos! ¡¿Quién sigue?! ¡Suscríbete al canal! 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 Enterado, estamos en el punto de extracción Nos vemos Nos vamos de aquí Hombre, cada vez que veo esas cosas, vomito Creo que te sientas junto a Martins ¿Quién te quiere, hombre? Sí, 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 claro, mucho amor ¿Dónde está Rojas? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!